Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás vos? Bueno, a ver tu análisis de este resultado, donde ya está consolidado Omar Gutiérrez con 39,19% de los votos, a esta altura con 91,42% de las mesas escrutadas, el resultado es irreversible. Sí, así es. Bueno, es un triunfo mucho más amplio de lo que se esperaba. En las encuestas siempre el MPN salía primero, digamos, pero por mucha menos diferencia. Yo creo que influyó mucho el llamado final al voto útil, tanto de parte del propio candidato neuquino, Omar Gutiérrez, como de la gente del macrismo, digamos. Creo que el pánico que despertó cierto pronóstico un poco pesimista, que tal vez Rioseco estaba muy cerca, llevó al macrismo a abandonar a su candidato. Y me parece que los votantes respondieron, digamos, también muchos votantes potenciales de Pechiquiroga se fueron hacia Omar Gutiérrez probablemente en los últimos días. Esto me hace pensar en varias cosas. Una, que el MPN sigue siendo una fuerza muy sólida a pesar de su crisis interna. Tengamos en cuenta que en 2017, o sea, hace dos años, Cambiemos triunfó en la provincia por 7 puntos. Le sacó al MPN 7 puntos, 28 a 21%. El movimiento popular neuquino se dividió después entre los seguidores de Omar Gutiérrez y los de Sovich. Y en esta elección, entre los dos sacaron cerca del 50% de los votos. O sea, pasaron del 21% de hace dos años al 50%. Es impresionante el resultado y el movimiento del electorado. Y en cambio, Cambiemos, que venía, digamos, haciendo una muy buena campaña unos meses atrás, a pesar de la crisis del gobierno nacional, porque la situación económica en Neuquén es relativamente buena, digamos, está bastante a resguardo de la crisis nacional. Sin embargo, se derrumbó, ¿no? Pasó de los 28 puntos de hace dos años y de una competencia pareja en las encuestas de hace algunos meses a este resultado catastrófico. Perdió casi 14 puntos o 13 puntos, digamos, ¿no? Y me parece que Macri tiene que reflexionar respecto a, bueno, el llamado al voto útil tal vez fue innecesario. Tal vez fue motivo una serie de informaciones precarias de la provincia y también cierta sensación de hay que parar el cuco de Cristina. Digamos, bueno, tal vez deberían revisar un poco sus diagnósticos y sus estrategias. Quizá Rioseco nunca estuvo tan arriba en las encuestas, sino que fue una estrategia de marketing tratar de mostrar una situación de un virtual empate cuando Rioseco no estaba en ese nivel. Mirá, yo creo que sí, nunca estuvo tan alto. En parte fue, sí, una estrategia kirchnerista. También fue un cálculo de lo que había sucedido dos años atrás. La suma de votos de Unidad Ciudadana, o sea, del kirchnerismo puro, en la provincia de Neuquén, que sacó 19% en 2017. Y del frente neuquino, o sea, la fuerza de Rioseco, que sacó 18 puntos, daba 37%. Probablemente muchos en el gobierno y tal vez en el oficialismo neuquino también, sumaron esos dos porcentajes. Dijeron, bueno, sacan 37%, Rioseco puede ganar. Y la verdad es que esa alianza hizo bastante ruido. Desde el principio hizo ruido porque el piqueterismo local es bastante de izquierda, es bastante provinciano también, y no le gustó mucho la alianza con Cristina Kirchner y los suyos. No, 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 le gusta ir atrás del peronismo. En general los votantes neuquinos son bastante localistas. Incluso la gente que está opuesta al MPN es localista. Entonces creo que era de prever que ese 36% no se iba a sumar automáticamente. A Rioseco le iba a costar retener a sus electores y eso explica en parte el crecimiento del MPN. El 50% de los votos está formado en parte por gente que se fue de Pechiquiroga, que abandonó Cambiemos, y también por gente que se fue del frente neuquino porque no quiere seguir atrás de dirigentes nacionales. Y en el gobierno nacional eso no lo pensaron y, bueno, se mandaron a apostar al voto útil y a hundir a su propio candidato. Creo que hicieron algo movidos por el pánico, digamos, y esto les tiene que llegar a reflexionar sobre sus estrategias en otras provincias donde tal vez para favorecer a gente con la que tienen buenas relaciones a nivel nacional no apuestan a un candidato local propio. Es lo que está pasando también en Río Negro, donde han puesto un candidato casi abiertamente para perder. Sí, Madsen. Exactamente. Para enfrentar a Betelnek. Claro, pero básicamente para dejarlo ganar y evitar que gane el frente peronista. Y están generando mucho ruido en las fuerzas propias. Yo creo que los radicales tienen mucho para reprocharle a los macristas hoy diciendo ¿para qué llamaron a un voto útil que lo levantó artificialmente a Omar Gutiérrez y ahora tal vez ni siquiera necesita de nosotros para aprobar las leyes locales? Entonces, Gutiérrez puede considerarse aún más el dueño de Vaca Muerta. ¿En qué términos va a ir Macri a negociar acuerdos futuros sobre la distribución de beneficios de Vaca Muerta si Omar Gutiérrez es una figura tan exitosa? Yo creo que hay realmente muchos aspectos a revisar de esta elección. Ha sido muy interesante lo que sucedió. Sin duda nos habla del rechazo a figuras nacionales desprestigiadas como son Cristina Kirchner y otras figuras del PJ tradicional, pero también sobre las estrategias cerradas que se pueden tomar desde la Casa Rosada sin conocer muy bien el territorio. Marcos, vos estás dando una perspectiva muy distinta, muy interesante lo que estás explicando, tu visión. Juan, ahora te quiero preguntar sobre Pechiquiroga. Sí. Es sin duda un porcentaje muy magro que tiene que preocupar a la Casa Rosada, pero a la hora, hoy se eligió gobernador, a la hora de votar presidente, estará pensando la Casa Rosada que ahí hay votos para Macri, no solo los de Pechiquiroga, sino también los de Omar Gutiérrez, porque los de Omar Gutiérrez o los de Sovich me parece que no son votos para Cristina Kirchner. No, 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 sin duda. Yo creo que además Neuquén es una de las provincias que tiene un clima económico, social y también político muy distinto al que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Digamos, Argentina es un país bastante heterogéneo, ¿no? Y hay muchas zonas del país que no están viviendo una crisis tan aguda como se vive en la metrópoli, digamos, ¿no? Por eso las encuestas a Macri le pueden dar relativamente bien en Córdoba, le pueden dar bastante bien en muchas ciudades del interior de Santa Fe, le dan muy bien en Mendoza, y yo estoy seguro que le va a ir bastante bien en Neuquén, porque es una provincia que se ha beneficiado mucho de las políticas de los últimos años. Lo que pasa es que los neuquinos creen en gran medida que esos beneficios son puramente locales, digamos, ¿no? Entonces tienden a votar en forma bastante localista a sus autoridades provinciales. Esto siempre ha sido así, esta es la garantía de éxito del MPN. Cuando se eligen legisladores nacionales, pasa otra cosa. Por eso la elección de 2017 fue muy buena para Cambiemos. Le permitió ganar y el MPN sacó menos de la mitad de los votos que está sacando ahora. Entonces yo creo que sí, en la presidencial, sin duda que a Macri le va a ir mucho mejor que a Pechiquiroga. Tal vez la diferencia podría haber sido menor si no apostaban tan abiertamente el voto útil esta vez, ¿no? Pero bueno, yo no creo que Macri tenga que partir del 15 o 16% que saca hoy Quiroga, digamos, ¿no? Ese no es el piso de Macri. Muy bien, muchísimas gracias Marcos Novaro. Gracias por estar en Gente Despierta y explicarnos estos resultados. Y ahí ustedes tienen en pantalla los resultados en Neuquén. Las elecciones cuando ya la tendencia es irreversible, matemáticamente irreversible. 39,28% Omar Gutiérrez sacando 46.000 votos de diferencia sobre Rioseco, el candidato de Cristina Kirchner que tiene 26,08. A esta altura ya matemáticamente es irreversible el resultado, 92% de las mesas escrutadas. Gracias. 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 Gracias.